Miren, yo tengo unos invitados aquí que quisiera... no los conozco, los conozco por el Twitter y por Reinaldo y Turrisa que me ha hablado de ellos, son unos comunicadores populares de las redes sociales, de las distintas formas de expresión. Yo digo, queridos hermanos, hermanas, candidatos, candidatas, compañeros, líderes, yo tengo dos expresiones aquí que quise invitarlas, para que nosotros podamos agudizar la vista y ver lo que decía Zulay en su discurso en la Plaza Bolívar, ver más allá y ver cómo está surgiendo nuevas formas de comunicación, de resistencia cultural, de lucha por la verdad, del chavismo auténtico como fuerza popular que va más allá de estos espacios inclusive, mucho más allá de los espacios formales de comunicación, del lenguaje formal de comunicación y encuentra y se conecta con el lenguaje, con el sentimiento, con la forma de ser del pueblo de la calle. Yo tengo dos invitados aquí, voy a mostrar el primero, se trata de Arroba Gente Chavista, un aplauso, Arroba Gente Chavista, ¿dónde están? Párense pues. Mira, es una banda. Arroba Gente Chavista. Mira, hace como un mes, ¿verdad? Si quieres se sienta tranquilito allí, se vinieron, miren, familia. Arroba Gente Chavista. ¡Epa! Mira, hace como un mes, ¿verdad? Reinaldo me dijo, mira, presidente, qué buen video documental. Cinco minutos, en cinco minutos dicen siglos. Bellísimo. Bueno, y después pegó y lo agarró por aquí, el otro lo agarró, todo el mundo empezó a transmitir. Hay una cosa que llaman los comunicólogos, los metamensajes, ¿qué llaman? Que son los mensajes que van por dentro, ¿verdad? William Ojeda, periodista, deciré santo los metamensajes. Yo les tengo este regalo, y yo quiero conversar. Aquí hay unos grandes comunicadores, miren, de la palabra, del ejemplo, de la acción política. Pero es bueno que le pongamos el ojo, y que aprendamos de la capacidad para crear y comunicar lo nuevo. Y para enfrentar las dificultades, sean las que sean, yo lo decía aquí mismo, en este salón, cuando entregué el premio nacional de periodismo, el sábado pasado. Sean las que sean las dificultades, al final lo que prevalece es el valor, la ética, los valores que uno lleva, lo que lo mueve a uno. Sea lo que sean las dificultades. Llámense como se llamen los problemas que podamos tener. Llámense como se llame. Al final, uno es o no es. Y nuestro pueblo ha demostrado que sí es. Y quiere ser, que es lo más importante. Tenemos, ¿cómo es que titularon ustedes este video? Somos pueblo consciente. Somos pueblo consciente. Y perseveranto, vamos siempre hasta la victoria, ¿verdad? Chavista, pa' lo que salga. Atento, vamos a ver este video. Arroba agente chavista, adelante. Ahora es que hay fuerza para seguir perseverando. ¿Quién puede dudar de eso? Aquí hay un solo responsable. Un paro indecinido. Con esto se derrocan y se tata el gobierno. Estamos por cualquier vía de tomar el control de la Asamblea Nacional. Estamos de acuerdo. Nicolás, el problema eres tú. Mi campaña es tú y yo. Venezuela, we're from Chávez as far. Nicolás Maduro. De Chávez. La posible reducción de marudo. Otra vez se equivocaron. Ellos personalizan algo que no es personalizable. Esto no es un hombre. Aquí lo que hay es un pueblo con dignidad. Nosotros somos la fuerza. El gobierno es el pueblo. Ya ha sido una conciencia madura. Aquí estamos como caballitos de batalla. Es una guerra que nos quieren hacer, ¿eh? No en contra de Nicolás Maduro, sino en contra de todo un pueblo. Lo hicieron en el 2002. Cuando le decían al pueblo, si me das el gobierno, si me das a Chávez, yo te doy el gas. Y lo hicieron de manera pública, muy notoria. Y esta vez diciéndole, me das a Maduro, me das el gobierno, y yo te traigo el jaboncito. Es un chantaje. Ahora lo hacen de manera velada. Creen que el pueblo es pendejo. Son las mismas personas, empresarios, transnacionales, el poder económico detrás. Toda la vida han estado robando y robando. Nosotros tenemos que hacerlo respetar. Con nosotros no podrán y no la tendrán fácil el nudo de cenar. Ni delante ni detrás. Estamos a su lado. ¿Quién puede dudar que nosotros somos el pueblo hecho presidente? Estamos claros en lo que nosotros queremos y el que nosotros aclare en lo que queremos. Ahí está la fuerza de esta actividad, ahí está la fuerza de los llamados. Somos una realidad de conciencia y de lucha. Lo dijo el comandante. No soy yo, no es Chávez. Y nuestro pueblo ha demostrado y hemos demostrado como colectivo que tenía razón el comandante. Es un pueblo, es un pueblo, es un pueblo. Somos un pueblo reverde, somos un pueblo de conocimiento, somos un pueblo de avanzada. Y nosotros como venezolanos, chavistas, nosotros no nos vamos a dejar quitar su evolución. Es así. En esta campaña admirable, la candidatura nuestra sigue siendo la participación protagónica. Somos un pueblo consciente, chavistas pa' lo que salga. Más nada. Somos un pueblo consciente. Es un pueblo, es un pueblo, es un pueblo. Y no lo entenderán. Ellos creen que era un hombre. Sí era un hombre, pero ese hombre era un pueblo, Hugo Chávez. Y sigue siendo un pueblo. Yo creo que si hiciera un taller, Jorge, con algunos expertos, un taller, con la gente de la cúpula, de la MUT, se pudiera hacer un taller y se le pudieran presentar estos dos videos. Este video para ver si ellos pueden entender. Los que no entienden ni entenderán jamás. Yo les voy a regalar este video para que entiendan qué pasó el domingo. Si usted quiere saber qué pasó el domingo, vea este video. Les regalo esta extraordinaria obra del pueblo para el pueblo. Arroba gente chavista. Ahí va, pues. Con sabor y fuerza de salsa. Aquí los tenemos, gente chavista. Compañero Armando Rodríguez, Moisés Ascensión, Moisés Ascensión, en nombre de profeta. César Panza, Ruth Sánchez, Juan Ascensión. Los dos Ascensiones. Hermano, para decir a tu hijo. Alberto Alvarado, Amarilis Hidalgo. Y también está Manuel Ascensión, de 11 años. Y Miguel Ascensión también. Y Yecuán Alvarado. Está Yecuán, un aplauso, pues. Han venido del Estado Carabobo, me dice Reinaldo. De Valencia. Bueno. ¿Cómo es que ustedes hacen este video? ¿Cómo hacen? ¿Cómo construyen la idea? ¿Cómo elaboran el video en sí? ¿Cómo surgió esta idea? ¿No? Vamos a compartirlo, porque yo creo de verdad, Jorge, decirle Santos, compañeros, compañeras, que este es el camino. Este es el camino. De la defensa de la verdad. Del pueblo, con el pueblo, para el pueblo. Este es el camino. Ya vamos a ver la experiencia de Comunicalle. También, este es el camino de hoy. 2015, Venezuela, tiempos de victoria. Construyamos nuevas formas de comunicación. Desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Gente chavista, ¿quién eres tú? Alberto Alvarado. Alberto, bienvenido. Alberto, ¿cómo es la cosa? Bueno, lo primero que queríamos decir es que la campaña nuestra es la campaña admirable. Nosotros no somos una tienda aparte. No estamos buscando un reconocimiento en particular, sino que nos reconocemos parte del tumulto y ahí nos consumimos. Somos la fuerza chavista y ahí estamos. Y no esperamos mérito con esto porque creemos que es mezquino que un video que se hace y que tiene detrás millones de sonrisas, millones de batallas, millones de imágenes, millones de expresiones de un pueblo en batalla, en revolución, venga un grupito a decir nosotros somos los chavistas oficiales. No hay mérito que valga. Es una fuerza chavista y a ella nos debemos. Gracias. Lo otro, presidente, es que está demostrado que somos una fuerza y está demostrado además que el chavismo no es fuerza bruta. Nosotros somos fuerza consciente. De hecho, en revolución, incluso nosotros escuchamos a nuestros abuelos y nuestros padres en los barrios y siempre se habló de lucha. Con esta revolución nos volvimos pueblo victorioso. La lucha empezó a conquistar victoria. Y es en esas batallas, es ahí en esas claves de esas batallas, en el paro, en el golpe de Estado, en la guerra económica, en los sabotajes eléctricos, como en las guerras contra el pueblo, porque todas son guerras contra el pueblo, como ellos nos viven diciendo, creyendo que somos fuerza bruta, porque siempre los ricos creen que el pobre es bruto y solo lo que necesita es energía de él, creyendo que somos fuerza bruta nos dicen, te saboteo la electricidad y tú vas a seguir siendo chavista. Te hago pasar hambre y tú vas a seguir siendo chavista. Y nosotros lo que le decimos es, sí, pendejo, nosotros somos chavistas por generaciones. Hasta que no quede un solo dato del capitalismo. Entonces, bueno, más no reconocemos esto como un mérito, sino es un espacio más donde nos reconocemos como hermanos de lucha en esta batalla trascendental que está librando el pueblo venezolano desde hace 26 años. Más nada, pues. Mira, yo tengo ahí el otro video, ¿lo tenemos a tiro? Bueno, propóganlo a tiro. Este video que yo presenté ahora expresa esto. Yo vengo hablando, Armando, Moisés, César, Ruth, Juan, Alberto, Amariles, tomando el discurso, el hilo pedagógico del comandante Chávez, yo vengo hablando del pueblo Bobes, el pueblo Bolívar, el pueblo Bobes, el pueblo Zamora, el pueblo Bobes, el pueblo Chávez. Nosotros hemos vivido los dos pueblos. Aquí hay una generación que la hemos podido ver, aquí está Elías, que ha podido ver a los dos pueblos. Eduardo Piñate, Freddy Alirio, bueno, varios de los que estamos aquí. Hemos vivido en las calles. Ese pueblo desbordado es el pueblo del 27 de febrero. Lo que pasa es que ellos no lo conocen, porque el 27 de febrero la gran mayoría de estos patiquines, que yo llamo los pelucones, es un concepto eminentemente correísta, de nuestro hermano Rafael Correa, los pelucones, los pelucones, no saben qué es el 27 de febrero, no lo pueden saber, porque todos estaban en las discotecas de Nueva York. O salieron despavoridos a Nueva York, a sus discotequitas, pues. No saben lo que es un pueblo que cuando no encuentra camino, se reencuentra con Bobes. Y es capaz de todo, como lo vivimos. Y no lo paran dolores, oyeron. La consigna nuestra un año después, del 27 de febrero, fue no hay pueblo vencido. No hay pueblo vencido. No se siente derrotado jamás este pueblo. Por eso yo inclusive dije una cosa un poco extrema. Eso fue en uno de los actos que hicimos de las candidaturas. Yo dije que si fuese ese el caso, si fuera el caso, negado, rechazado y transmutado, que la derecha confundiera a nuestro pueblo, y ellos tuvieran la mayoría de la Asamblea Nacional, el papel que nos tocaría jugar sería resistir y luchar. Y yo dije, y el primero que por obligación de la historia tendría que irse a las calles sería el presidente de la República con su pueblo. A defender la educación pública, la salud pública, las empresas del pueblo. A defender la revolución, no habría pueblo derrotado, poniendo un caso hipotético, negado, rechazado, y como dijo una compañera en ese acto, y transmutado. Que no sucederá, ya hay señales claras de hacia dónde va y sigue el camino hacia las victorias, ¿verdad? Pero nos tocaría resistir, luchar en la calle, con todo, con todo como lo sabemos hacer. Y cambiaremos la situación rápidamente, la cambiaríamos, rápidamente. Como pasó el año 2003, donde parte de un pueblo se deprimió, no salió a votar, y ganamos con la más pequeña diferencia electoral que hemos ganado durante 17 años. Pero ganamos. Fue una victoria heroica. Pasaron ocho meses de guerra, Armando. Armando, ¿qué te llamas tú? Alberto. Pasaron, Alberto, ocho meses, y el pueblo se volvió a crecer. Así que, fíjate lo que tú dices, pues. Ahí está una fuerza del pueblo. Ahora, mi pregunta es, ese es el concepto, el sentimiento, la fuerza. ¿Y cómo lo hacen? Se sientan, hablan. ¿Alguien habla con alguien? ¿Cómo eligen las imágenes, hacen un guión? ¿Cómo es el hacer? Pues, si yo estoy en mi casa ahorita, tenemos un colectivo, un grupo, ¿verdad? Allá en el barrio que llegó Jesús Farías del Valle, por allá, por la calle 9, por ejemplo, en el Valle. Hay un grupo cultural de chamos de la calle, pues, que están todo el tiempo juntos. Y de repente dicen, bueno, queremos empatarnos en esta, pues, abrir una cuenta y meternos a hacer videos, intercambiar, hacer una red de comunicadores populares, por la vía audiovisual, por la vía de las redes sociales. ¿Cómo hacen? ¿Cuál es el ejemplo que ustedes, qué cosas han construido? ¿Cuál es la metodología? Bueno, buenas noches, Presidente. Gracias por la invitación y gracias a todos los presentes. Tú debes ser Ruth, ¿verdad? Sí, soy Ruth. Ruth. Bienvenida, Ruth. Gracias. La primera clave que nosotros pudiéramos decir es que nosotros nos escuchamos a nosotros mismos como pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Siempre nosotros nos acostumbramos a esperar que un experto, que alguien de afuera, sobre todo nos enseñaron que el de afuera es el que sabe. Y después, ¿qué? El profesional. Así es. Los enquestólogos, el marketing, la pequeña burguesía, que se va enredando en sus propias... Chávez me decía, cuidado con los expertos. Chávez me decía a mí, porque siempre los expertos mandan informes porque nos quieren meter, mira, para allá. Para la derecha. Y que no escuchemos al pueblo. Ah, escuchemos al pueblo. Miren, qué profundo calor la ideología original de Simón Rodríguez. Aquí está Simón Rodríguez vivo en el siglo XXI. Ruth. Bueno, entonces, ustedes se fijan en el video que la gente emite unos conceptos bellísimos, profundos. No es nada más desde lo emocional. Es la comprensión de un proceso histórico, político. Sí, porque sí es verdad que toda la vida los pueblos hemos luchado. Pero nosotros entendimos que estas victorias se deben a que nosotros estamos movilizados. Y nosotros tenemos que decir, y eso es simplemente lo que estamos tratando de emitir, ¿qué estamos diciendo? Vamos a analizar, vamos a comprendernos, vamos a reconocernos, vamos a valorarnos. Por primera vez en la historia podemos valorarnos. Así es, Ruth. Tremendo, pues. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Te das cuenta, pelucón? Que no tienes vida, pelucón. Le podrás quitar la harina pana al pueblo, pelucón. Pero ahí está el pueblo, mira. No tienes vida, pelucón. Ríndete. Ríndete, pelucón. Ríndete. Deja la maldad, deja de sabotear. Ahí, mira que a todo el mundo le llega su hora. Sabes que nosotros no hablamos por hablar. Vos lo sabéis. Que Chávez nos enseñó a hablar y actuar. Pelucón, pelucón. Compórtete. Bueno, pero ninguno de ustedes ha dicho cómo hacen el video. Tienen cinco minutos para pensarlo. Vamos a ver el primer video que editaron estos compañeros. Arroba gente chavista. Este video es chavista para lo que salga. Lo sacaron hace como un mes y medio. Cuando estaba la guerra psicológica ahí. Ra, 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 ra. Miren esta hermosura. Oxígeno para la vida. De una realidad que deben ver nuestros ojos. Adelante, video. Todas las pruebas. A veces como las vamos pasando, se nos olvida la prueba que ya superamos. Es importante la trayectoria histórica para saber dónde estamos parados. Es muy importante para entender las batallas que tenemos al frente. La política para nosotros era que un grupo se hacía rico, mientras el otro grupo pasaba a más. La revolución nace en la sangre de un pueblo. Por ahora asumo la responsabilidad de este movimiento militar. Aquí hemos llegado los hombres, las mujeres, y hasta los niños, ¡Que estamos escribiendo la nueva historia venezolana! El pueblo pide constituyente y el pueblo tendrá constituyente. Sobre esta moribunda constitución... Somos pobres y somos muchos. Cada día tiene para el pobre, no para los ricos, porque los ricos tienen malos motivos de ellos. Cuando tenemos que estar al frente, lo vamos a estar. Cuando tenemos que dar nuestro pecho, ahí vamos a estar. ¡Volveremos, no jodas! ¡No nos hemos ido! Así nos cuenta la vida, pero queremos cargarte a ti. Voy a ser yo con mi voto, yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. ¡No es la nueva! ¡Está con 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 la nueva o decidimos no rendirlo. Bienvenido al paro de la oligarquía. Párense, háganlo, los retos a que paren el país a ver bien puede más, si la oligarquía o el pueblo venezolano. Que nosotros apoyamos con nuestro corazón a estar más presidente Chávez y que él no saldrá porque nosotros lo apoyamos. Vamos pues a la carga, a la batalla de Santa Aire y a la victoria bolivariana. A ver si toca el atajo. A ver si toca el atajo de la vida, a la batalla de Bolivia, a la victoria bolivariana. A ver si toca el atajo. Yo he sido proclamado, ahora yo proclamo al pueblo de Venezuela, el dueño de tu destino. Yo te los pido desde mi corazón, hasta la victoria siempre. A pudieron contigo, a volar con nosotros jamás. ¡Vamos por la luna! Aquí está el pueblo. Ya, esta es una verdad que no se estapa con un bote de humo. ¡Viva! 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 Y defender la patria y que nadie nos las va a arrancar. Es imposible. Tendrían que arrancarnos el corazón a cada uno de nosotros. La prueba más dura que hemos nosotros pasado ha sido la pérdida del comandante Chávez. Y nos sobreposimos. Y a medio puñetro. La revolución vital. Ante la adversidad y situaciones que se interpongan, que nada nos divida. Nos habita ganamos y vamos a hacernos respetar. Y seguiremos defendiendo esta patria con nuestros caballos de hierro. Somos parte de la historia y la seguiremos siendo. Nosotros no somos ninguna amenaza. No aceptamos que sea vulnerada la soberanía. Ahora hay que ir fuerza para seguir perseverando. ¡Vamos a hacer un 13 de abril en lo económico! Con esta historia, a quien no le honre ser chavista, tiene que estar loco. Y hemos ido de victoria en victoria. Chavista pa' lo que salga. Más nada, pues. La alegría de una identidad que tenemos. Una identidad. Es la identidad patria. Hay patria. Cuando hay identidad y espiritualidad, hay patria. Todo lo demás viene después. ¿Quién va a explicar entonces cómo se sientan? ¿Quién se sienta? ¿Con qué maquinita ponen la imagen? ¿Cómo hacen el guión? Armando. El libro de la vida Antonia, ¿sí? Así es. Armando, ¿tú eres de Valencia, Armando? Sí. Dale, pues. De Nagonagua. Explícate. Aprovecho para decirle a mi hermana porque mi mamá está medio envainadita ya y que sepa dónde estoy. Esa es parte de la realidad. Mire, señor presidente, si usted se va a hacer ese video con nosotros, usted no regresa a Miraflores. Así es. Me quedo por allá. Sí. Si bien es cierto que hay de todo un poco en términos de las edades, lo primero es el sentimiento. Cuando... Para que no me quiebre la voz ya. Eso es el chavismo, ¿viste? Sí. Esencialmente es una pasión, es un sentimiento, es amor puro. Cuando estábamos discutiendo la fase por la que hemos pasado, por lo menos la que hemos visto, se prendió el rollo de si aparecía o no nuestro eterno comandante, la imagen del hombre muerto, pues, ahí, físicamente. Y se prendió ese rollo. No, 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 no. Sí debe salir, las colas, que se vea tal cosa. Entonces, uno, los muchachos, yo, no, pero ¿por qué vamos a presentar lo que ya no está? Si Chávez está aquí, ¿cómo presentamos el corazón? Mire, esto es un debate sobre política comunicacional. ¿Cómo uno puede? ¿Cómo el pueblo define una política comunicacional de ofensiva, de avanzada, de optimismo, de batalla? Y no entra en los jueguitos de la provocación de un videíto del enemigo, no entra en los jueguitos de la angustia y de engancharse con el mensaje del enemigo, que es destructivo. Nada más, tú te enganchas con el veneno y ya el veneno te pega. Fíjense ustedes cómo se define una política comunicacional desde el pueblo. Cuando, gracias, cuando le tocó hablar a mi hija, yo le decía, no, 22, que no se olvide. Porque en el Paramacay hubo un fenómeno comunicacional, ¿verdad? Venían los aviones y no había manera de cómo decirnos qué ocurría con los aviones. Y los que estábamos allí, el otro nos hacía ciña. Y uno me dijo, ¡corre, cacicura! Y por supuesto me llamó la vieja Antonia. Y en lo que pasó el avión, que cayeron las balas, yo dije, chamo, se quemó la grama. ¡Pájú, es de la muerte, corre! Nos dimos cuenta que la comunicación era importante. Después, en el 2002, en el mismo sitio, en el mismo lugar, no, para escuchar, en el mismo sitio, ¿verdad? Ya no hay sin balas. Estamos en horario infantil todavía. Ah, perdón. No, pero ellos saben cómo es la cosa. Bueno, después que estábamos en el 2002, ocurrió que gente de la vivienda rural, con los dedos, despegó de un diario, que no voy a decir el nombre, la cara de otro, que no vamos a decir el nombre, y le pusieron corrupto con C. Y se hizo una vaca, y apareció la red de papel, y esa fue la comunicación. Entonces dijimos, algo nos está fallando dentro de la comunicación. No podemos esperar que vuelva a pasar el avión, porque es muy probable que no vamos a tener tiempo ni a correr. Y como el detalle de la revolución es generacional, Miguel, Manuel, Yecuana, son los que en verdad están aquí en la revolución. Ya el D-50 no es que no está. Pero es que debemos mejorar ese detalle, que sea más fácil la comunicación. Y eso no se hace solo a través de un tuit. Es la eterna conversación que hay que dar. Correcto. Pero eso después pasa a la acción, a la hacer. Ah, no, claro. ¿Cómo es el hacer? No es muy fácil que digamos, primero para llegar hay que ser el vicio de Trevario, ¿no? Por eso, pero llega un momento que se está haciendo la cosa. Sí. Pusiste, quitaste, y hay un resultado. Cuando hablaste de lo del concepto, por ejemplo, nos llegamos al tema de la guerra. Ya va, antes de que piensa bien. Yo quiero regalar este video, porque ya lo tenía listo aquí. Este es el primer video que yo conocí de ustedes, o que conocimos. Por arroba gente chavista. La comunicación más pura y hermosa de un pueblo en lucha. Chavistas para lo que salga. Ahí va el regalo, pues. Regalo para todos ustedes. Para que dé los detalles. Toma, papito. Ajá, este es el teórico. Sí, presidente. ¿Cómo es el hacer? Sí. Una de las cosas que hicimos, que es lo primero, es crear las condiciones para poder dedicarnos juntos a producir propaganda, a producir comunicación, porque es tiempo. Entonces, una de las cosas que hicimos es planificarnos a través de proyectos, de planes, a través de presupuestos, de vacas colectivas, y empezar a colectivizar la vida en común con varias familias viviendo juntas para poder, se nos haga más fácil la carga, pues, y poder estar juntos haciendo propaganda, en principio. Segundo, computadora que llega a la mano, computadora que ya tenemos, por dejar de parrandear, por dejar de gastarlo yendo a la fiesta, yendo a la playa, y va a utilizarlo por una computadora porque es un fusil en una colina, como decía Lenín. Con esa computadora se aprende a editar, y como no reconocemos propiedad sobre el pensamiento chavista, nosotros no reclamamos propiedad sobre el pensamiento chavista, imagen que vemos mal parada por YouTube, imagen que cortamos, pegamos y la montamos en el discurso que se está ensamblando. Entonces, además de los videos, presidente, la comunicación es de todo tipo. Estamos ahorita, yo quisiera que Juan explicara también brevemente, porque estamos haciendo un suplemento también, unas revistas, que es como especies de cómics, donde explicamos las batallas del chavismo, y analizamos esas claves, estamos por publicarlo ahorita también. Correcto, mira, por aquí yo tengo algunos mensajes que van llegando en el primer video. Reni Peña dice, Maduro. Mut, prepárate porque estos son los candidatos con los que los aplastaremos este 6 de diciembre. Marco Antonio dice, camarada, échale un ojo a estos casos. Oficina de Atención al Público y me pone dos casos. Ya le voy a echar un ojo. Almirante, ahí está. Por favor, métale la lupa una vez. Nicolás Maduro, métale la lupa, presidente, a las casas en... Ojo pelado, ojo pelado, camarada. Ve a ver qué está pasando allí. Igualmente, Ayrto Cortés sale con una camisa. De acuerdo a los parámetros de Richard Blanco, debe ser de la Vinotinto, lo que veo aquí. Nicolás Maduro, mira lo que dice Ayrto. Nicolás Maduro, con la cola, con guerra económica, golpe continuado e intentos de magnicidio, estoy contigo. Sigue adelante. Gracias, Ayrto. Estamos con nosotros. Es lo más importante. Fernando Bastidas aparece también con una camisa de la Vinotinto. Nicolás Maduro, somos la historia viva en su marcha victoriosa de gigante. Somos el corazón de la patria. Palante, presidente, me dice. ¿Ah? Aquí está la pasión. ¿Tú eres? Juan Carlos. Juan Carlos, adelante, Juan. Bueno, comandante, para hablar un poquito del método que usted está preguntando. Es sencillo y es complicado también. Es muchas discusiones. Discutir, discutir, discutir y tratar, perseguir, buscar, tratar de agarrar pulso a la historia. ¿Verdad? Entonces, en ese discutir y discutir, después escogemos cuál es el medio que vamos a... De esa discusión, con qué medio nosotros vamos a reproducir lo que sale de esa mesa de discusión. En ese momento, ¿ustedes hacen algún guión? Sí, sí. Escriben un esquema. Y nosotros hacemos un esquema, pero ese esquema siempre es colectivo. Pero eso lo aprendieron por su propio proceso y sin taller de... No, 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 nosotros somos autodidacta. Autodidacta. Sí, así. Nosotros mismos. Y con amigos que más o menos conocen, alguna cosa nos dijeron. Bueno, pero uno debe sistematizar los métodos que va construyendo. Porque ese método que ustedes construyeron, nos lo enseñan a los demás. Y así tenemos uno, dos, cien, mil, dos mil. Imagínense ustedes mil colectivos productores de audiovisuales y de videos como gente chavista. La revolución comunicacional que necesitamos ahorita para que corra por las redes, por las calles. Y además eso va fortaleciendo la conciencia. Porque ustedes en el mismo proceso de creación fortalecen su conocimiento y su conciencia. Y nadie se las puede quebrar, ¿verdad? Nadie va a venir a engañarlos. Ustedes están ahí fuertes, pues. Bueno, entonces, pero si hay una clave del trabajo nuestro que nosotros tenemos, es la discusión permanente de todo lo que está ocurriendo en el país. Y hacia dónde, cuál es el socialismo que nosotros estamos pensando. Correcto. Ese es el que nosotros estamos persiguiendo. Discusión, acción. Exacto. Porque pasa la acción comunicacional. Y por lo menos, ahorita nosotros estamos discutiendo y estamos creando ya, ya hicimos el guión, está en discusión colectiva siempre, de una revista que va a sacar de las victorias, de las victorias chavistas, ¿no? De las victorias nuestras. Entonces, esa revista trata más o menos el video, pero en papel. Porque queremos que también trascienda la parte del internet, ¿verdad? Que tenemos que saber que tiene sus limitaciones físicas, ¿verdad? Con respecto a un bojote chavista que no... No se mete por ahí. No usan eso cotidianamente. Entonces, y al plano real también con los materiales volantes, afiches, todo ese tipo de materiales. Bueno, cuando vayan a hacer la vaca para eso, cuenten conmigo. Yo apoyo en algo. Ah, bueno, está bien. Está montado la vaca, entonces. Bueno, Reinaldo, dame un comentario, Reinaldo. Reinaldo Turrisa, como ministro de Cultura, esa es una de las tareas que tiene que desarrollar. La construcción del bloque histórico. Y el bloque histórico se construye con valores compartidos. Valores en movimiento. Conciencia en movimiento. En movimiento real. No en movimiento solamente imaginado. Alucinado, como algunos que alucinan por ahí. Nuestro movimiento es real. Es de todos los días. En la esquina, en la cancha, en la reunión comunal, en la familia, en los grupos juveniles. Movimiento real. Allí. Reinaldo. Sí, presidente. Buenas noches. Si me permiten los muchachos y usted, bueno, y el pueblo de Venezuela, una breve reflexión sobre el trabajo de ellos. A mí me parece que la clave es la discusión permanente, como ellos lo han comentado. Aquí hay claramente un trabajo conceptual bastante sostenido. Se nota que hay muchísima discusión. Yo en algún momento les pregunté más o menos lo mismo, que cómo era el proceso de trabajo. Porque en Venezuela hay productoras audiovisuales extraordinarias. Yo mismo tengo contacto con muchas de ellas y, bueno, con muchísimo respeto, porque muchos de ellos son incluso mis amigos e insisto en que son muy talentosos. Yo esto lo tomo como un ejemplo del trabajo que hay que hacer. Si usted se da cuenta, como ellos también lo acaban de comentar, esto es un trabajo fundamentalmente de archivo. Aquí hay básicamente YouTube. Muchas veces a uno le dicen, muchas veces mucha gente dice que no hace cosas mejores porque no tiene recursos para hacerlo. Y casi siempre es verdad. Pero aquí está demostrado que se puede plasmar un concepto de manera muy clara con cero recursos prácticamente, ¿no? Esto es comunicación guerrilla, pero literalmente. El concepto de la guerra de todo el pueblo en la comunicación, en la idea, en los valores. A ellos nadie los está mandando. Yo me imagino que habrá gente que ve la política de manera muy cínica o para la que la política es un ejercicio en sí de cinismo que no creerá esto, ¿no? Pero esto es un trabajo absolutamente autónomo, digamos. No hay nada detrás de esto. Eso lo hace más admirable todavía. Ahora, presidente, mire, yo no puedo dejar de comentarle que a mí en varias oportunidades me han acusado de que yo idealizo al pueblo, ¿no? Yo le digo con toda franqueza, yo más o menos esto es lo que veo cada vez que yo estoy en la calle. La misma claridad. Si usted, si usted, cualquiera de nosotros hace el ejercicio de recordar... Me incorporo a tu partido de idealizadores del pueblo. Si usted, si usted hace el ejercicio, cualquiera de nosotros hace el ejercicio de recordar lo que decía nuestro pueblo. A los pocos días después de la desaparición física de nuestro comandante Chávez y todo el pueblo, por supuesto, expresaba su tristeza, pero nunca dejó de expresar claridad política. Siempre tuvo claro políticamente que era lo que había que hacer. Disculpa, Reinaldo, pero hay dos conceptos claves que los tomamos desde el pueblo. El concepto de comandante supremo surgió del pueblo, de las colas para ir a despedirse el comandante. De allí nosotros tomamos el concepto de comandante supremo. Y el concepto del legado de Chávez, bueno, de mil entrevistas, revísenlo ustedes por YouTube, de mil entrevistas que se hicieron en las calles, medios nacionales, internacionales. Yo creo que en las mil el pueblo dijo lo mismo. Defenderemos el legado. El pueblo le puso, bueno, el concepto claro a lo que había dejado Chávez, era un legado. Y el legado está vivo. Así que el pueblo es el que le ha dado forma, concepto y le ha dado todo a este proceso. Así es. Hace años nosotros decíamos, por lo que vivimos el 11, 12 y 13 de abril, ¿no? Cómo el pueblo reaccionó. Solito, el 12 y el 13 de abril. Ahí no hubo una dirección general, Chávez, Tum, la orden, no, no, no. Hubo 200 mil órdenes entre el pueblo. En ese tiempo decíamos un grupo de compañeros, en Venezuela, la revolución bolivariana, la vanguardia es el pueblo. Y ha sido así. El pueblo va adelante, nos va empujando. O nos va arrastrando, van adelante. Y cuando nos quedamos, se vienen para acá y nos empujan. El pueblo tiene una gran fuerza de vanguardia. Y es una de las características que tiene nuestra revolución y que el comandante supo entender desde el primer día. Por eso él siempre decía que él era un instrumento del pueblo. Y lo tuvo claro desde el primer día que salió a la cárcel. Voy a construir con el pueblo las fuerzas suficientes para ir al poder. Y cuando lo juramentan la primera vez, dice aquí el presidente es el pueblo. Es un concepto de revolución muy venezolana, muy chavista. Don Reynaldo. Sí, presidente. El partido de los idealistas. Sí, yo insisto en lo de la claridad política. De verdad, el pueblo venezolano la tiene bien clara. El 28 de junio, hace dos días, lo volvió a demostrar. Nosotros hablando de la desmoralización del pueblo. Y es verdad que hay gente que está desmoralizada. O brava, pues. ¿Quién no va a estar bravo? Claro, muy brava. Claro, cualquiera se pone bravo. Me pone bravo todos los días. Además que la molestia, exactamente. Yo soy el primero que estoy bravo. Además que la rabia en política, que es distinto del odio, la rabia en política, el estar molesto muchas veces, es más bien un sinónimo de vitalidad política. Exactamente. Es decir, que la gente no está indiferente. Es cierto, claro. Exactamente, que la gente aspira a algo mejor. Y eso caracteriza al chavismo que todos los que estamos en la calle sabemos que el chavismo vive reclamando. Pero eso es su derecho. Esa es la manera como hace política. El día que no lo haga ya no es chavismo. Ya el chavismo murió. Así es. Entonces el 28 de junio nosotros tenemos como esa idea de que nosotros tenemos que producir cosas para moralizar al pueblo. El 28 de junio yo siento que el pueblo nos moralizó a nosotros. Fue al revés la cosa. Y creo que la otra virtud de materiales audiovisuales como estos es que narran una cosa que, bueno, que se nos hizo cotidiana, pero es la epopeya del chavismo. El chavismo es el sujeto político más fuerte, más vigoroso, más extraordinario que haya pasado, que haya visto la luz en la historia política de Venezuela. Lo que pasa es que, por supuesto, bueno, al antichavismo eso no le va a gustar que uno lo diga. A la historiografía oficial, etcétera, a los profesionales de la política. Es decir, a la gente que reclama como el monopolio del saber hacer de la política, no le gusta, bueno, se dé su monopolio a la gente, al ciudadano común, ¿no? Pero nunca ha habido un sujeto político tan potente y tan vigoroso como el chavismo. Yo, permítame, presidente, 10 segundos para decirle que, mire, cuando yo comencé a escribir en 2006-2007, fue porque a mí me angustiaba no tener la oportunidad o no aprovechar la oportunidad de contar todo lo que yo había vivido en los años anteriores. Que, bueno, por razones que no vienen al caso, por estar trabajando, bueno, uno se dedicaba a su trabajo. Y en el 2007 a mí me parecía que era, o sea, que era impostergable acometer la tarea de contar esa historia. Yo creo que ahorita, en el 2015, con una situación tan difícil por la que estamos pasando, creo que era Ernesto Villegas, el camarada Ernesto, que decía, el antichavismo está todos los días, cotidianamente, haciendo campaña política en las colas. Oye, que salgan materiales como estos y que se multipliquen. Yo también aprovecho para hacer una convocatoria a toda la gente que se anime y produzca contenido. Porque, es decir, contenidos que cuenten esa epopeya del chaísmo, que no se nos olvide nunca lo que nosotros hemos hecho. Y porque esas son, así nosotros vamos creando las condiciones simbólicas, y con eso cierra los presidentes, para hacer la revolución cultural que nosotros tenemos pendiente. La revolución en el plano de la estética va a acontecer, no solamente en el plano audiovisual, no solamente tiene que, no es solamente la política comunicacional, son las artes plásticas, es el cine venezolano, es la literatura, son todas las artes. El teatro de calle. El teatro. Aquí tenemos comunicalle, ya los vamos a ver. Eso va a acontecer, presidente, en la medida en que la estética popular, en que la pasión que usted aludía ahorita, esa pasión alegre que es el chavismo, se apodere de todas las distintas formas de expresión. Formas de expresión, insisto, que no se trata de hacer propaganda barata, no se trata de, no, se trata de contar la epopeya popular, de eso es de lo que se trata fundamentalmente. Exactamente, y contarla desde su protagonista, el propio pueblo que la vive, que la ha vivido, y que además la está interpretando. Y nos la está regresando como orientación, como moral, como fuerza espiritual, como fuerza de inspiración. Es lo que se regresa de cada esquina, de cada calle, de cada barrio, de cada comunidad. El pueblo creador, el pueblo sabio, que decía nuestro comandante Chávez.